¿Qué tal amigos de Tarjeta Dorada? El programa de Golden Bear Lubricantes. Gracias por estar con nosotros en esta cita semanal donde desfilan personajes, figuras y toda la gente que estoy seguro en esta cita semanal ustedes quieren conocer algo más de todos ellos. Auténticos personajes de nuestra actividad social deportiva son los invitados que hacen presencia aquí en Tarjeta Dorada de Golden Bear Lubricantes. En esta ocasión nuestro invitado es un personaje del periodismo deportivo ecuatoriano, el doctor Marcos Hidalgo Andrade, actual comentarista de Radio Superca 800, de Canal 1 Televisión y bueno, hombre que ha estado muy identificado con muchos medios de comunicación en nuestro país. Doctor Hidalgo, el gusto de saludarlo y de tenerlo como invitado aquí en Tarjeta Dorada y gracias por compartir su tiempo, que usted es medio jodido en esto de darse un tiempo para atender a la prensa. Yo soy como Cristiano Ronaldo, muy buenas tardes. Cristiano Ronaldo cobra anticipado y pone ceros y ceros y ceros y ceros de los buenos, no de los falsetas. De los falsetas. Oiga doctor, bueno, a ver, yo tengo aquí Marcos, ¿es Marco o Marcos? Marcos. Marcos. Marcos es italiano, Marcos es español. Ya, usted es Marcos español. Marcos Aurelio Hidalgo Andrade. Sí señor. ¿Manavito o guayaquileño? Guayaquileño, no. ¿Y por qué vas a Mueca? Que no puede ser manavita. Yo soy guayaquileño de dos generaciones, mi padre ya nació aquí, mi madre también nació aquí. Mis abuelos, los cuatro, eran choneros. ¿Choneros? Sí, terribles. O sea que por sus venas corre sangre manavita. Claro, claro que sí. Sí, pero yo soy guayaquileño, mi padre y mi madre son guayaquileños. Dígame una cosa doctor, ¿desde cuándo usted ejerce la actividad del periodismo deportivo? Yo nunca me lo pude imaginar, ¿no? Yo siempre soñé con ser, primero un gran civilista y después la vida me llevó a ser penal en mi profesión. O sea, ¿en derecho desde cuándo, de abogado? Desde el año 69. Y yo no me gradué en 66. Yo no me gradué en 66. Porque yo hice tesis. Ahora es muy fácil. Hay gente que hace una tesis que es una monografía. No una tesis. Yo hice tesis con un profesor especial, el doctor Tomás Valdivieso Alba. ¿Su tesis en qué se basó para incorporarse como abogado? Yo pensé en civil, la competencia en materia civil. La competencia en materia civil. En materia civil. O sea, ¿que ejerce el derecho desde el año 1960? No, yo entré al Poder Judicial estando en segundo año de la universidad. Ya. No, el año, fines del año 61, principios del año 62. 62. Ya, estuve en el Poder Judicial hasta que en sexto año yo ya dejé el Poder Judicial porque armamos una oficina profesional con Héctor Solórzano, Carlos Solórzano y el que habla. En todo Aguirre, entre Chile y la calle Pedro Garbo. Correcto. Y en el periodismo deportivo, yo lo escuché a usted por primera vez en 1982. Ya, no antes, mucho antes. Yo estuve y me hice muy amigo de Mauro Velázquez en una cita internacional, en un mundial, en el que yo ni siquiera me imaginaba, me imaginaba que iba a ser un periodista. ¿Mundial? De México. ¿En México 70? Sí, señor. Yo ni me imaginaba que nunca pasó por mi mente. ¿Pero le gustaba el fútbol? No, yo era vicioso, pues yo era de los que en mi barrio y en la casa de nosotros, en el barrio Orellana, estaban las antenas, antenas más grandes que estas de Canal 10, ¿no? Donde se recibía todo el despacho internacional que tenía el diario El Universo. Mi papá trabajó para el diario El Universo como director de todo lo que era información internacional. ¿Su padre fue periodista? No. Él trabajó, era radiooperador, fue gerente muchos años de radio internacional. Entonces, de radio internacional a él, por una amistad que tuvo con Suque Pérez Castro. Él, no sé cómo, lo invitó y todo, y lo hizo formar parte del diario El Universo, en plena guerra mundial, cuando se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, cuando era una cosa terrible, ¿no? Y El Universo tenía las noticias, mi papá las tomaba, era por el sistema Morse, no, por el sistema Morse, llegaban las noticias acá. Entonces, mi papá, que en la casa era muy, cómo se puede decir, muy curioso y muy, tenía el mismo espíritu mío, era... ¿Inquieto? ¿Usted es inquieto? Un poco más, somos de amarre. ¿Ah, ya? No, entonces, él tomaba de noche, se levantaba en Europa, la noche nuestra es mañana en Europa, y a veces la mañana nuestra es tarde en Europa y noche en Europa. Entonces, papá tomaba eso por la amistad y por la presencia del Universo que quedaba el 9 de Octubre y la calle Escobedo, y la calle de nosotros era Bernaza y los Ríos en el barrio Orellana. Se podía llegar en esa... Claro, corriendo, mi papá corría porque esas noticias realmente levantaron al Universo, el que mandaba era el telégrafo, pero el Universo, los que levantaron al Universo, Hungría en deporte, mi papá en las noticias internacionales, Salinas Michi, en lo que era la caricatura, él creó Juan Pueblo, después los... todo lo que hacía el Universo en editoriales y todo era de primera línea, pero faltaba ese golpe para darle al diario el telégrafo. Entonces, papá, él contaba... ¿Aquí mandaba el telégrafo y después se impuso el Universo? En ese, en ese momento se impuso el Universo. ¿Ah, qué? Porque estaba su papá. En la guerra, ¿no? Entonces, cogía y él a las cuatro de la mañana y todo, pu, 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 estaba, ¿no? Entonces decía, tanques de Guderian invaden Bélgica. Entonces, papá cogió eso y después decía, tanques de Guderian ya estaban en Nimur, creo que se llama esa ciudad, de Bélgica, entraron tanques del otro que era, pues, el otro general que llevaba, lo que eran los acorazados, los Panzer alemanes que fueron llamados después, ¿no? Estaban ya listos para entrar en Bruselas. Mi papá cogió la noticia, la llevó, el Universo ya estaba rodando. Entonces, lo llamaron a Sucre, no, que no sé qué, que ni sé cuánto, lo llamaron a Sucre Pérez, pararon eso, el Universo salió. Ya, debe chance de preguntar. Alemania invadió Bélgica. Debe chance de preguntar. ¿Y usted cuándo aparece en el periodismo? En el periodismo yo, como le digo, teníamos esas instalaciones en la casa de nosotros. Yo nací mucho, en plena guerra, nací yo. Pero, más o menos, yo calculo que el 49, 50, 51, comenzaba mi papá a llevarnos a nosotros al estadio. Teniendo yo la... ¿Su papi era Inche qué equipo? No, no, no había en ese entonces la pasión de ahora, ni la identificación de... Pero iban a ver a jugar algún equipo, o iban al fútbol... Decía que iba al fútbol para matar el tiempo que él había visto el sudamericano en el 47 y después de eso no puede haber más nada. Pero todavía llegaban a Guayaquil los jugadores que habían jugado ese sudamericano, venían con equipos colombianos, peruanos... Y usted en los medios de comunicación, ¿en qué año efectivo empieza su actividad? Le explico. Nos llevaban, papá, al estadio. Y un primo de nosotros, Gonzalo Espinel, la mamá le compraba los gráficos, le compraba los mundos deportivos, y la otra revista se llamaba Goles. Le compraba Ricotipo y le compraba... Todo era argentinizado en aquel entonces, porque el tío Martino en 9 de octubre y Machala tenía la distribución del Martino, era argentino. Entonces vino y nosotros de pequeño no le robábamos a mi primo, nos subíamos... La revista, ¿no? Entonces yo comencé a embeber gráficos, Goles, todo eso, los escritos, las caricaturas, las fotos, que era una cosa realmente formidable. Argentina era la primera potencia mundial, aunque no ganaba todavía campeonatos en todo, en todo. El gráfico llegó a ser la Biblia del fútbol, como le llamaron los medios, especialmente de México y de España, le llamaron la Biblia del fútbol y como tal cruzó y estaba en todo el mundo. Entonces yo oía, comencé a munear en los radios y pescaba emisoras internacionales con la antena que teníamos nosotros. Entonces todo el barrio, la gente del barrio que le gustaba el fútbol y todos ellos me preguntaban a mí, iban a mi casa y oíamos ahí, pero bajito, era una cosa pequeñita, ¿no? En cuanto a lo que podía hacer... Yo poco faltaba, era para que le ponga un clavo adelante, un clavo atrás y me molestaba que alguien me toque la banda internacional. Yo oía... ¿Ahí empezaba a su gusto por la parte deportiva? Me convertía prácticamente en un bebedor de fútbol y nunca me imaginaba, ahí no tenía ni la menor idea. ¿Y entró a su primer medio de comunicación cuándo, en qué año? Bueno, espérense un ratito. Es que usted me la está haciendo muy larga, pues, doctor. No, es que si no, no me van a entender. No, pues... No me van a entender. Yo llegué a ese entonces, me gustaba eso, la radiodifusión. Ahí voy a decir la frase suya, esto está muy conversado. Me gustaba la radiodifusión, ¿no? Entonces, yo oía, LS7, Rivadavia de Buenos Aires, la emisora que avanza con el interior, ¿no? Oiga, yo oía todo, todo, todo eso. Oía los partidos de fútbol. Juan Chávez iba y me preguntaba, me iba a copiar los resultados y todo. Entonces, yo tenía una pasión, tomé una pasión ahí por Racing Club, que era el equipo de Tucho, Méndez, ¿no? Entonces, lógicamente, Boye, Méndez, Cupo, Simes y Suez. Yo los recitaba de memoria, los oía ahí, pero nunca los alcanzaba yo a ver. Y vino Racing el año 52 o 53, me parece, aquí a Guayaquil. Le metió, perdió el primer partido porque Racing era media selección argentina, estaba jugando en Europa. Yo sabía que ese era Boye, que el otro era Lazate. ¿En el Cápol? En el Cápol, en la Galería del Cápol. Pero usted iba a Galeta. Y entonces, mi hijo, pues... No, usted había sido de tribuna, ya... Éramos de Galería, pues... Pero si era niña que vivía aquí... La gente, no, olvídese, la gente del barrio Orellana, todos corríamos para General. ¿De qué lado estaba la Galeta en el Cápol? Yo entraba a las 2 de la tarde que se jugaba el preliminar, que era de la categoría que se llamaban superior o ascenso, o ascenso aquí, en Guayaquil. Y veía Panamá contra Chacarita, Luzán contra estudiantes del Guaya. Y yo me paraba, yo me paraba, paraba, mejor dicho, en la Galería de la calle Quito, porque el sol cae atrás. Y de ahí toda la gente del barrio iba pasando y nosotros hacíamos esquina de barrio en la esquina de Pio Montúfar y General Gómez. Ahí nosotros estábamos, toda la gente del barrio, juntas. Y, oiga, yo estaba relatando y después me quedé frío. Yo estaba relatando a Racing. Y lo estaba relatando mejor que los relatores argentinos. ¿Cómo? Yo soy mejor que esos idiotas. Hágame el favor. Usted ha sido Jalisco toda su vida. Oiga, hágame el favor. Jalisco, pero Jalisco. Entonces, ya después con el tiempo y las aguas, yo tenía todo. Tenía en mi biblioteca, tenía a veces más revistas argentinas que libros de leyes. Y su primer medio de comunicación donde empezó a trabajar. Vuelvo a preguntar. Fue en Ondas del Pacífico. Radio Ondas del Pacífico. Claro. Con Mauro Velázquez. Ahí estaba Mauro Velázquez. Mauro Velázquez, una vez. ¿Ya estaba el programa cuando usted llegó? Claro. Mauro Velázquez ya tenía tiempo. ¿Lo hacía el doctor Mauro Velázquez? ¿Con quién estaba el solo? Lo hacía con Warner Peele. Algunas personas, pero no... ¿Y él lo invitó a estar en el comentario de usted? Me llamaba a la oficina. Vente para acá un ratito que vamos a hablar de esta cuestión y todo. Eran épocas en que el equipo del Racing comenzaba a tener problemas. Eso fue por los 70. Eran épocas 70 y pico. Eran épocas en que los equipos guayaquileños comenzaron a caerse cuando los equipos guayaquileños... Pues yo me acuerdo que yo salía del colegio y los escuchaba a ustedes al mediodía. Yo sí los escuchaba. Mauro Velázquez, Marco Hidalgo, era una dupla, pero látigo en mano. Ustedes, como no tenían compromiso con nadie, analizaban, opinaban y criticaban con una verticalidad, bueno, que hasta ahora tienen, pero era un sello de distinción de ustedes, el ser muy puntuales. En Guayaquil estaba cambiando generacionalmente el periodismo. Entonces, los grandes periodistas a que nosotros los oíamos, Ricardo Chacón, Raúl del Campo, se estaban poco a poco retirando. Chiquen sí siguió mucho tiempo después. No, pero, por ejemplo, algunos hasta murieron en aquella época. Entonces, el periodismo deportivo de aquí, de Guayaquil, estaba sufriendo una mutación. ¿Su primer programa deportivo en radio, cómo se llamaba? Ondas del Pacífico. No, pero esa era la radio, Ondas del Pacífico. Pero el programa deportivo, ¿cómo se llamaba? El programa se llamaba Ondas Deportivas. Ah, Ondas Deportivas, ese fue su primer programa radial. Claro. ¿Cuántos años estuvo ahí en ese programa de radio? Estábamos en primer lugar con Mauro Velázquez. Ya. Es decir, no había ni mediciones de rating en esa época. ¡Va, dime a cuente ahora, mi doctor! La gente. La gente, la mejor medición. Y comenzaron a llamarnos de otras radios. Y no, nosotros estábamos ahí en Ondas del Pacífico. Mauro se fue. Pero sin dejar de ejercer el derecho, ¿no? Solamente lo hacían como un hobby ir a hablar de fútbol. Yo me retiré prácticamente de mi profesión. Hago profesión, pero ya en cuestiones, yo ya no litigo. Y en cuestiones que no sean penales. Ahora, para ser penalista hay que defender al violador, al narcotraficante, al marihuanero. ¿Esos son los que pagan? Ese es el derecho penal ahora, ¿no? ¿Usted nunca ha defendido a uno de esos? Una vez, un peruano, y no me quedó gana de volver a una cosa de esa. Pero, como usted dijo, dice, ¿paganini o no paganini? Me estragaron. Me estragaron, me estragaron. Ay, con esa gente, y vaya, reclame. Ya. Después supe que lo mataron al peruano. Ni ganas de cobrarle, dirán usted tampoco. No, 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 yo no. No, no, no tengo como... Doctor, yo sí me acuerdo de esa época suya en Radio Ondas del Pacífico con el doctor Mauro Velázquez. ¿Su primer año de ingreso a la televisión fue 75? Sí, puede ser. Teleamazonas. Teleamazonas. ¿Se llamaba ya Teleamazonas? Con Agustín Guevara. Guevara, sí, sí me acuerdo. ¿Patricio Díaz y Nicolás Vega, el directivo de AFNA, ¿era en esa época también trabajaba con ustedes? Claro, él trabajaba, era para la televisora. ¿Estuvo en Teleamazonas hasta qué año, doctor? Yo estuve hasta el año, bien puede ser, el 59, por ahí. No, pues... Perdón, este, el 79. 79. ¿Usted por qué sale de Teleamazonas? 89. ¿Verdad que hubo un lío por un partido, no sé qué cosa? No, no, en lo absoluto. Yo fui a desempeñarme tres años en el Ministerio de Finanzas. Y el Ministerio de Finanzas me permitió después trabajar con ellos y lógicamente que ya al último comenzaron ellos a perder los partidos. Ya no tenían determinados partidos. Entonces, eso hizo de que yo ya, del Ministerio de Finanzas, yo ya no podía, era una locura, pues, el sueldo del Ministerio de Finanzas y mi relación con todo lo que es la industria, el comercio de aquí de Guayaquil, no tenía ninguna posibilidad de que yo me dedique al deporte. ¿Usted cuántos años, creo que ininterrumpidos llevan al periodismo deportivo? ¿Cuántos años? Si usted dice del 75. ¿Desde que arrancó? Pero eso es televisión, o desde ahí ya venía haciendo ondas deportivas. Nosotros estuvimos ya en primer puesto en ondas deportivas desde el año, bien puede ser, 72 o 73. O sea, ese puede ser, de ahí puedo contar sus años de actividad profesional en el periodismo, 72 pongámosle. Sí. Hasta ahora 2018. Hasta ahora 2018. Estamos hablando de 46 años. Más o menos. ¿46 años en el periodismo deportivo? ¿46 años? Ininterrumpidos, doctor. Ininterrumpidos. ¿O hubo periodos en que dos años se fue el aire piquito? No, no, ya hay ininterrumpidos, porque si no estuve en la televisión estaba en una radio. Y tenía la suerte, y eso es mucho cuento, de que a mí siempre me fueron a buscar, yo no necesité ir a golpear, a golpear y... Usted estuvo en Tel Amazonas, estuvo en RTS, o bueno, era Telesistema. Telesistema. Estuvo en Ecuavisa. En Ecuavisa. Estuvo en TC, ¿no? En TC aquí, pero un señor mandó a un delincuente en lugar de Marcos Hidalgo al Mundial. Entonces yo ya, ya estaba todo dicho, ¿no? Ya. Entonces, este... Se acabó eso, se acabó. Y ahora está en Canal 1. En Canal 1, sí. En Canal 1. Y en radio, voy a hacer el recorrido. Ondas del Pacífico. Ya. ¿De ahí? Pasamos a Radio Mambo. Radio Mambo, claro. Cuando estaba ya en la calle Chile. Cuando estaba en la calle Chile. Chile y el Oro. Chile y Cañar. Chile y Cañar. Chile entre Cañar y el Oro. Ya. ¿De ahí pasó a CR o a Talaya? No. Primero, yo estuve, después de que acabó eso, pasamos a Radio Bolívar. Radio Bolívar. Ahí entro yo y que lo conozca usted. Claro. En Radio Bolívar. 82. En Radio Bolívar. Por si acaso, siempre cuento con orgullo, él fue quien me abrió la primera puerta del periodismo deportivo. Yo era yunta con el papá de él. Con mi papá, es verdad. No digo en las buenas y en las malas, sino que más en las malas, pero en las malas costumbres que en las buenas costumbres. Ya, era así. Él era mi compadre. Yo soy padrino del... ¿De mi hermano Roberto? De Roberto, que vive en Estados Unidos. Vive en Arizona, así es. Sí, le perdí la pista y todo. No, lo mismo a su mamá. Claro. No, que es mi comadre. Esas son cosas que no conoce, pero él fue quien me abrió la puerta, año 82, que entré a Radio Bolívar. Estaba usted con Agustín Guevara. Con Agustín Guevara. Y tenía vos. Mi oficina, segundo piso. Fue Bolívar. Segundo piso del edificio. En Chile y Colón. Promesa. Y el negocio de mi compadre estaba abajo, a gente. Abajo, Chile y Colón. Chile y Colón. Sí. Entonces, eran mis mejores épocas. Y en la calle Sucre estaba don Piñataro, que vendía unas copitas de vino y unos whiskycitos, pero de esos... Tomábamos vino Chianti. Claro. El Chianti, ¿no? Yo tenía buena profesión. Y a veces llegaban personas y a las seis de la tarde, no señor, tengo un compromiso urgente, así que véngase mañana. Entonces nos íbamos y nos metíamos en Sucre, Chile. Y ahí, ¿qué personaje que paraba Gaitano Leone, Forestieri, Cristóbal Piñataro? Yo era un muchacho nada más, pero yo me iba a la oficina del doctor Hidalgo a leer las revistas. A mí me encantaba leer. Ya, Mendoza, Mendoza, qué personaje que no iban por ahí, pues no. Era realmente una esquina privilegiada, ¿no? Bueno, a ver, quiero seguir la cronología. De Radio Mambo, ¿a qué radio fue? De Radio Mambo le cambiamos el nombre a Radio Mambo y le pusimos la voz del río Guaya, porque yo escuchaba, ¿no? La voz del río Cali, la emisora de Colombia. Y la cambiaron a voz del río Guaya. A voz del río Guaya, pero no resultó, no resultó. Bueno, de ahí pasamos a Bolívar. Ya de ahí... Ya de Bolívar, ahí entro yo, en el año 82, correcto. Y de ahí... De Bolívar pasé a CRF. Claro, a CRF. Después llegué yo también a CRF. Ya, en CRF hice algo así como nueve años, diez años. Y de ahí se vino a Super K800. A Super K800, nos quebramos, nos dividimos en CRF, pero nosotros venimos aquí a Super K800 con equipo completo. Aquí tenemos relatos. En Super K dos etapas ha tenido usted. No, sí, yo recién regreso. Porque se fue a caravana y de ahí volvió a cabo. Sí, señor. ¿Por qué se fue a CRF? Porque en ese momento hubo la Copa del Mundo. Y la Copa del Mundo ya teníamos divididos todos, pero dos personajes de allá que ya fallecieron. No me gusta mucho hablar de los que murieron. Armaron eso por encima de Isidro Romero, que era el que había comprado en realidad los derechos a través de un canal, que era Canal 12. Y en un momento determinado... Ese era el que después fue CR Televisión. El que fue CR Televisión. Ya. Entonces vinieron ellos e hicieron las cosas a su manera. Y no lo sacaron a Petronio porque no lo podían sacar, pero a Rudy sí lo sacaron. Claro. No. Manuel Kun, todo. Nosotros venimos acá. Yo fui el último de venir aquí a Radio Super K800. Pero ustedes que se resintieron con la radio, se fueron y se fueron a otra radio. Yo no me tomo el trabajo de despedirme. Yo no me tomo el trabajo de despedirme. Entonces, Tucho vino y habló conmigo y en dos palabras yo le dije, este es así, este... ¿Cómo que se llamaba? Avión. ¿Cómo se llama Avión Jorge? Don Jorge Guerrero. Que en paz de Dios. Jorge Guerrero. En alguna oportunidad nos encontramos y él me abrazaba y me decía, pero ¿cómo es posible? Y ahí todos le echaban el muerto a Antonio. Ya. Antonio Guerrero. Ah, claro. Antonio Guerrero. Yo nunca me... Llegó, ahí llegó a Super K. Yo me llevé bien con Antonio. Vino un equipote periodístico acá a Super K, ¿no? ¿Cierto? Era la mitad de CR. Sí, se vino para acá. Ya. Y nosotros veníamos con Miguel Baduy. Miguel Baduy tomó el mando de todo este imperio que tenía Grupo Isaías. No. Y la radio era acá, en un apéndice del... Sí, y daba hacia la calle. Daba hacia la calle. La entrada era hacia la calle Constitución. Yo estuve ahí también, un tiempo. Y este... Aquí funcionaba, donde estamos ahorita haciendo la entrevista, aquí era revista La Onda. Ya. Abajo, abajo. No, abajo era Diario La Razón. Abajo era Diario La Razón. Digo, porque yo también trabajé ahí. El director de La Razón sabe quién era. El jefe de La Razón era Jimmy Jairala. Claro, sí, él trabajó conmigo, escritorio con escritorio. Así es, perfecto. Y acá arriba era la redacción de revista La Otra, que manejaba, que en paz descanse, Marcelo Merchan. Ya. Y también, y toda la imprenta, todo estaba aquí abajo. Aquí, o la planta estaba aquí abajo. Del lado que ahora es escenografías de Tesea y todas esas cosas. Han hecho bodegas, muchas cosas. Aquí han hecho cosas que realmente yo no tengo por qué hablar. Usted es un huelequileño clásico, ¿no es cierto? Clásico. Sí, sí. Como la canción de Roberto Carlos, Esos amantes a la antigua. Por su plato. ¿Qué es un huelequileño clásico, doctor? Nosotros, en primer lugar... Háganmela breve. El huelequileño, el huelequileño, en primer lugar, tiene la nobleza de ser, por encima de todo, el tipo orgulloso, el tipo que manda, el que llega a los mejores lugares, el que ha tenido el mayor número de presidentes de la República, el que ha tenido ese guayaquil. Decíamos en aquel entonces, capital, capital económica y deportiva del Ecuador, porque la capital es Quito. Claro. Pero allá se hacía la política, pero la mayoría de la gente de aquí de Guayaquil, las revoluciones se hacían aquí en Guayaquil. Todas las revoluciones de aquí, de Guayaquil, la independencia del Ecuador. Una de las cosas que debí preguntarle al comienzo, ¿por qué le dicen Piquito a usted? Porque nosotros éramos oradores allá en el Vicente Rocafuerte. Yo proclamaba reinas, yo proclamaba... ¿Usted las coronaba? Claro, ¿no? Y este, en los discursos y todo eso, ¿no? Entonces, era Jaime Roldós, de mi profesión, Rubén Morán. Pero porque eran grandes oradoras. ¿Y Piquito? Porque decían que yo era el que hablaba y el que... ¿A Piquito es por lo que...? Exactamente. ¿Se expresaba? Sí, señor. ¿Era orador? Sí, sí. Entonces... ¿Te cuentea bien, doctor? No, crea. No, crea. Ah, ahora me sale gente que conoce más mi vida que yo. El otro día, el otro día un periodista repitió mi vida. No, me está faltando dos o tres radios. No, si usted estuvo en tal radio. De veras, no. Este sabe más que... ¿Se acuerda más que yo? ¿Se acuerda más que yo? Oiga, de ahí sale el apodo Piquito. Porque ese apodo lo tiene usted toda su... Lo ha tenido toda su vida. En el barro. En el barro... Pero en el periodismo deportivo también. Marco Piquito Hidalgo, el doctor Piquito... Algunos dicen el doctor Piquito Hidalgo directo, sin dar el nombre. No, no. Y yo cuando hablo con los panas míos, usted habla Piquito. Ah, usted mismo se identifica como Piquito. Claro. No, con todos mis panas, mis compañeros de la universidad. Oiga, y por qué al comienzo, cuando usted inició en el periodismo deportivo, tenía un dejito medio argentino, el Che... Porque me encantó eso. Y usted decía comentando, anda a cantarle a Garde. Oiga, yo llegué a Buenos Aires y pasé en Buenos Aires el cierre de los años 60, el principio de los años 70. Yo vi a Buenos Aires el 31 de diciembre, cuando todo Buenos Aires ahora se ha perdido un poco. El centro de Buenos Aires, el microcentro de Buenos Aires, habían reunido todos los periódicos, los papeles y todo, y Buenos Aires era papeles al aire. Una ciudad enorme, realmente fastuosa en sus fines de año. ¿Y a qué se le pegó a este? Todo. Yo tomo mate con Mirko Rodi, pues. ¿Qué pasó? Yo hago corte argentino, con mi hijo tiramos la carne. La carne... Yo tengo una parrilla que creo que no la tiene el ñato. No, de aquí donde está este, tira usted tres redes, usted si está de mi casa. Claro, claro. Ah, y los pollos arriba y todo, ¿no? Nosotros somos argentinos en la comida. Y comentando, ¿por qué se le pegaba eso? Porque me encantó. Que a muchos les era chocante. Porque yo los oía, yo los oía. En una copa de coñac, sirva para las berries de superior. Ya. No, yo oía hasta la... Yo sabía hasta la publicidad. Y usted decía, anda a cantar la... ¿En qué partidos era que hacía? En todos. ¿Pero cómo es que decía usted? Anda a cantarle a Gardel, pues. Si ese es un dicho argentino, cuando uno lo manda a la MM, a otra persona. Anda a cantarle a Gardel. Pero ya después, con el paso del tiempo, incorporó dichos ya más nuestros. No, todo, Barrio Orellana, todo, Sucre y Chile, muchos míos, muchos... Mi vida, mi vida está ahí. Que ahora los copiones viven de eso. Hay dos... No, pero usted tiene su sello, doctor, perdónenme. Oiga, no, ahora el copión... No, no, no. Copión, no, usted es jodido. Oiga. Usted tiene su sello. El caballito ya lo hacen aquí. Ya, olvídate que con cuidado se pasa el caballito para otro lado. Esa que usted se manda, esa de... Ja, ja, ja. Esa es suya. ¿Quién va a hacer esa de ahí? ¿El quién te dijo? Esa es suya. Oiga, en Cuenca hay un muchacho que hace mi voz y todo. Mi voz es la voz más antitécnica, como para hacer radio, para hacer televisión. Por eso es que los vivos se ríen. Algún día te cojo. Los vivos se ríen de mi voz y hacen chistes con mi voz. Pero, pero, por sobre todas las cosas, hay un chico en Cuenca que es un imitador mío, pero habla por teléfono, incluso no me hace ningún daño. Pero aquí sí hay unos idiotas que me hacen daño y que viven de una persona... Yo le tengo pena, lástima. ¿Quién es los que lo imitan? Viva, claro, en la radio... A mí me choca también eso. En la radio, en la radio, este... ¿Cómo se llama? Galáctica puede ser, y la otra es... ¿Son esas enfermas donde están los imitadores? Ya, a las 10 de la mañana. Y hace como que yo salgo allá donde ellos y todo. Y se metió mal una vez y casi me lo patean. ¿A usted le molesta todo eso, que lo imiten así, de manera grosera? No les paro bola, me dan pena, me dan lástima. No, no hay peor cosa del que vive de una personalidad ajena. Una vez entré yo al estadio Jocay de Manta, no con mi hijo, veníamos del norte, y mi hijo entró y me dijo, oye, hay una grabación tuya, grabación mía, le cuento hace 20 años, ¿cierto? Pues yo comencé a oír. Y cuando en el estadio la tribuna era pequeña, la de Manta, y la gente se comenzó a reír, y con los ojos me comenzó a dirigir. Y yo fui, yo fui, yo fui, hasta que lo vico. Oiga, ese hombre creo que fue el peor día de su vida. Donde se hubiera pegado un tiro ahí, todo el mundo lo justificaba y me echaba el muerto a mí. Porque estaba imitándolo a usted. ¡Anda, acá está, le agarré! Oiga, pero, oiga, ¿qué imitación hacía? Hasta mi respiración. No, entonces, bueno, yo me lo quedé mirando así, ¿no? Él me miró a mí, toda la gente, era una chacotada. Nadie veía el partido. Nadie veía el partido. Y todo el mundo quería que yo me levante para que lo vea. Y el hombre ya no pudo. No sé si se fue a su casa y todo. Después, con el tiempo y las aguas, fuimos muy buenos amigos. La señora fue, se metió en un lío en la municipalidad allá de Manta, se fue a Estados Unidos. Por allá anduvo por Estados Unidos. Está aquí ahora. No sé si hago, no haga periodismo. Estamos conversando con el doctor Marcos Gidalgo Andrade aquí en Tarjeta Dorada de Golden Bear. Doctor, hay frases suyas, hay unos que la cogen con gracia, la gozan, otros que se molestan. Por ejemplo, ese cuando usted, había un arquero, cualquier arquero, la embarraba, era error del arquero, la pelota iba adentro. Usted decía, aplauso al arquero. No, no. Eso tiene su explicación. ¿Qué tiene? ¿Cuál es? Este, una vez, ahora somos muy buenos amigos con Latino, que vive en Machala. Pedro Latino, el que vino a tapar a Filambanco. Pedro Latino, tapando para un equipo de Loro. Ya. No, y toda la sintonía de Loro. Bueno, estábamos nosotros trabajando con Agustín Inquisto. ¿Por Teleamazonas? Por Teleamazonas. Entonces viene Latino, coge la pelota, la botea, la pelota, se la roba un delantero rival, le mete el gol y se queda acostado. Oye, si no tienes que acostarte así, acuéstate boca abajo y métete cinco metros bajo la tierra. Latino, la señora, el mismo de Latino, se le reía en la cara. ¿Y sabes lo que dijeron de ti? Bueno, era duro en las expresiones, en las frases contra los arqueros. No hay peor cosa que el arquero que regala un partido. Pero usted le mete ironía al comentario. Claro que sí. La manga, una vez, se le pasó la pelota en medio de las piernas y nosotros le pasábamos, le metíamos, se la sacábamos, le metíamos y se la sacábamos la pelota. ¿Te hicieron la camarita? Sí, ahora somos muy amigos con manga. Pero en ese entonces debe de haberme maldito. Pero hasta los ochenta usted andaba con eso de aplausos. No. Aplausos hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. En Riobamba, Chinto Espinosa, en el mismo hotel, me dijo que cómo es posible que yo hablaba mal de los arqueros, que no sé, ¿y qué quiere Chinto? Que los aplauda. Sí, claro. Que los aplauda. Ah, bueno. Ahí no hace aplausos. Ahí no hace aplausos. Ya, lo voy a aplaudir. Entonces, bueno, comienzan los arqueros nuestros. Usted esperaba que... Hacen unas derramadas. Hacen unas derramadas. Usted esperaba que le den papaya a los arqueros. Ya, entonces yo gritaba, aplausos, aplausos. Entonces, bueno, ya Chinto, ya no le gustó. Así nace aplausos. Así nace aplausos. Con Chinto Espinosa. Con Chinto Espinosa, pues, qué pana. Usted sabe que... Yo sé. Él sabe, es un tipo especial. Ya. Chinto es un tipo especial. Me abrazó y se rió y todo. Porque él sabe, ¿qué quiere? Usted no fue el que me dijo que los aplauda. Yo los aplaudo. Entonces se rió, porque él sabe que de ahí nació eso. Ahí nace aplausos. Sí, entonces, porque una vez por teléfono antes me había dicho, oiga, yo no le he dicho eso. No, yo los aplaudo. ¿Cuál es el problema? No veo cuál es el problema. Ya, entonces, Chinto es un personaje especial, oiga, es un tripazo. Oiga, y hasta ahora usted en el comentario dice, aplausos cuando un arquero la... Sí. Entonces, si me reclaman algo, que sí, pero la piden a Chinto. Oiga, y la otra. ¿Y el quién te dijo? ¿Esa de dónde sale? En Zuclichisle, en la esquina de Don Cristóbal Piñataro. Ya. En alguna oportunidad vino una señorona de aquí, de Guayaquil, que ahí iba todo el mundo a servirse a Susana y todo. Y dijo, que cómo es posible que no era de esta, era de otra provincia. Que el guayaquileño, porque ahí parábamos puros guayaquileños, disparándonos contra nosotros, bravas, porque algo había oído, nos expresamos mal y ella estaba ahí, se sentía aludida. Porque ella no era guayaquileña ni nada, persona que había mucho tiempo aquí en Guayaquil. Que sí, que no sé qué, que qué es, que se creen los guayaquileños. Aquí hay muchas personas de diferentes provincias. Cristóbal, que tenía un cerebro privilegiado, no veía. No vidente, claro. No vidente, no veía. Aquí hay muchas personas de otras provincias. Y él les dijo, vengan. Que sí, que no sé qué, quiere decir. ¿Quién les dijo, vengan? Y la señora, contra una persona no vidente, no se puede meter. A mí me cachetea. Claro. ¿No? Ahí nace el quién te dijo. Ya. Entonces, ya cuando se fue, le comenzamos a gritar, ¿quién les dijo, vengan? Y cuando pasaba, ya después ya no pasaba por ahí, yo decía, ¿quién te dijo? Ya no decía, ya no les decía, ¿quién les dijo, vengan? ¿Quién les dijo? Sino que, ¿quién te dijo? Pasaba, nomás me quedaba mirando. Debe de haber insultado a mi pobre mamacita. Yo me acuerdo de alguna suya que decía, trajo árbitro extranjero X equipo, jugaron, ¿no? Y el árbitro se equivoca. Y se equivoca en contra del equipo que había pedido el árbitro extranjero. Y entonces, ¿quién te dijo que pida árbitro extranjero? Sí, no, pero nació de ahí. Todos tienen su origen. En alguna oportunidad, un muchacho del barrio Orellana, uno de los Fernández, Huevito Fernández, me preguntó si un buen amigo nuestro y periodista y todo, ¿no? Que decía cosas que son del barrio Orellana, ¿no? Porque que te explique, la comadre Emilia es de Sucre, Chile. Pero del barrio Orellana son otros, pues la galla de los Viquiqui, la galla del Sabrosano, toditos ellos. O sea, son frases guayacas que usted incorporó en su comentario. Claro, claro. En el barrio, usted incorporó en su comentario. Entonces me preguntó, oye, ¿este ha vivido en el barrio Orellana? ¿En qué zona del barrio Orellana ha vivido? Entonces, por ejemplo, basta Arturo. Basta Arturo, esa es la... Son todas frases del barrio Orellana, son... Hay otras más, tiene un libro. Ah, del barrio Orellana, aquí mienta. Entonces, ¿este vive en el barrio? No, le digo, trepado en la montaña, estaba toda la vida, hora última es que ha venido por acá. Y ese hablaba más del barrio Orellana, con frases del barrio Orellana que... No, y debe de haber escuchado, o alguien le tiene que haber dicho el comentario, a lo mejor lo dice en la radio o en la televisión, de que hay gente que tiene frases del barrio Orellana. Me preguntan si ellos en dónde han vivido, por el obelisco, por el Orellana, por el Sabruzana. Y la otra, que usted también siempre repite, y se le carga a los reporteros, los patuchos, le dice, ahí están los patuchos. Eso es obra de Chucho Mite, de Tiburcio Perlaza. Claro, claro, Marquito Perlaza. Marco Perlaza, ellos. Ocurre que, no sé de dónde se lo sacaron, en una queja, no sé contra quién, ni para quién, que no sé qué, que no sé cuándo. Sí, porque nosotros somos los de la cámara baja, entonces por eso era que los... Rogero, que el difunto, que en paz descanse, fue el que le decía la cámara baja a los reporteros. Él fue el que le puso cuando era presidente del ecuatoriano. Ellos formaron una hasta asociación y se sentían orgullosos de este... Romer y Antón, pues, se está hablando con la cámara baja, yo soy de la cámara baja. Ah, de la cámara baja. La cámara baja en Inglaterra es la cámara de los comunes. Claro. De dónde han salido qué políticos de Inglaterra, primeros ministros y todo. De allá, de la cámara baja, ¿no? De allá. Entonces, la cámara baja, tú vas a ser de la cámara baja. ¿Tú sabes lo que es la cámara baja? Se perlaza y chucho, mire, la cámara baja somos nosotros. Oye, la cámara baja es esto, esto, esto. Métete a la universidad y no seas alumno mío para enseñarte qué es la cámara baja. ¿De dónde sale la cámara baja? ¿Ustedes qué son? Ustedes son en la cámara de los patuchos, patuchos, patuchos. Entonces, yo gritaba que no... Y ahí quedó eso. Póngame a mis patuchos. Yo tenía mis patuchos, pues, en Golomesa, este... Johnny Avilés, Johnny Avilés. No, 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 no. Johnny Avilés, este... Hasta... Hasta Kleber, pues. ¿Cuál Kleber? Kleber, eh... Zambrano. Que también era de los patuchos. Claro, pues, sí, él era el reportero de nosotros. Ya. Él fue un... Y era un... Tremendo reportero. Ya. Él era el que mandaba todo. Era el líder. El líder de los reporteros y todo. Entonces, bueno, alguna oportunidad nos reíamos ya con Chucho Mite. Porque Chucho Mite es nacido y criado en un barrio bandido. ¿No? Claro. Antepara y... No me acuerdo como... El mercado ese que había antes ahí en Pedro Pablo Gómez y Antepara. Entonces, eso es... Este... Yo le decía, el barrio suyo, las dos calles suyas son marihuana y puñalada. Entonces, me preguntaban a mí, ¿de dónde es marihuana y puñalada? Pues, ¿dónde va? ¿De dónde va a salir este de aquí? El Chucho Mite. El Chucho Mite. Entonces, todo tiene su origen, pero todo sale naturalmente. Lo que se puede inventar, nosotros hacíamos zanganada en el barrio nuestro. Esa fue nuestra juventud. Nosotros sí tuvimos niñez, tuvimos juventud. Nos criamos juntos, un barrio privilegiado. Yo estuve en un colegio privilegiado que ha puesto presidentes de la República, vicepresidentes de la República. Ha puesto de todo. Oye, déjeme seguir con esto, que usted se me va a poner muy serio. Esto ya está bien, bien, bien ameno y bien alegre. Se fue a Super K 800, perdón, dejó Super K y se fue a Caravana, ¿no? Sí. Y de Caravana volvió a Super K. Sí, sí. ¿Por qué eso, eso, como ping pong, de aquí me voy allá y de allá vuelvo acá? Porque yo estaba fastidiado. Cuando a mí me fastidia una cosa, yo no lo digo, sino que me voy tranquilamente, me voy. Y las personas que se dan cuenta de que yo ya estoy hasta aquí, de alguna manera lo han de saber o yo lo he de expresar o se me ha de salir, ¿no? Bueno, me hacen ofertas. Entonces yo fui a Caravana porque hubo una cosa aquí en Super K que a mí no me gustó y que me... Nunca se lo dije. Bueno, uno es profesional. Nos llevamos bien, no, pero me disgustó, me disgustó sobremanera, me hirió, me hirió. ¿De aquí? De aquí. Lo mismo del telesistema. Hubo una cosa que me hirió, me hirió una barbaridad. No, yo no digo nada, yo no me quejo. No, hicimos el Mundial, cuando se metió una persona en el Mundial, ¿cómo lo hace? Con billetes, lo cierto es que vino y se fue. Se fue a Japón. Estuvimos y usted se tiró casi todos los partidos, comentando. Todos. ¿No es cierto? Todos. Pero esta persona ya quería él, se fue a Totoro y hecho el zapo, ya quería meterse acá y la quería comer a Sandra López, que no era ni del canal nuestro. Yo le dije, tranquila, que aquí no, y bueno, esas. Yo me acuerdo, estuvimos en Japón, Corea, yo estaba en otra cadena, pero en Quito se tiró los 52 partidos. Y en Alemania también. En Alemania también. Sí. No, entonces, este, yo... ¿A usted le cabrea que se le cruceteen, no? No, me cabrea el que quiere... ¿Será la revista? La revista que quiere ganarla todo al drabeo. A lo vivo. Y con billetes. Encima, no, porque eso es lo que estamos viviendo ahora. ¿En esta actividad usted se ha hecho de gente enemiga o gente...? No, me llevo bien con todo, sino que con estos... ¿Los tiene de lejos? No, sigue tu rumbo, lejos del mío. Oiga, este, uno... Tuve la suerte esa de gozar de ese privilegio. Pero usted tiene mucho más amigos que... Que algunos distantes, ¿no? Oiga, yo puedo comer, beber gratis, ir a todas las cosas gratis, porque la gente conmigo camina. Pero esa es otra frase suya, pues, sin gas. ¿Sin gas? Le gusta ir sin gas a Piquito, sin gas. No, y parece mentira, ¿no? Que son cosas que tiene la vida. Ahora que vengo de Rusia, en Rusia me encontré a un señor que tiene un negocio... ¿Usted fue a Rusia, no? Claro. ¿Al mundial? Un mes estuve viviendo. ¿Ah, sí? Yo entré por... Para que se pique la comadre Emilia... ¿Ya ven? Del barrio de Llano. De Sucre, Chile, la frase. Este... Y entré por Estocolmo, con Visa Schengen, tuve que sacar Visa Schengen. Con mi familia, Estocolmo. Pasé al Zinqui porque quería ver el Zinqui. Yo tuve de esos Nokia. Quería ver el Zinqui. ¿Dónde los hacen? Me crucé, no, yo pensé que iba a pasar en uno de esos vaporcitos, porque hay que cruzar el Báltico. ¿En ferry qué le hicieron? Gracias, Dios mío, linda, en ferry. Lo hicimos en uno de esos cruceros, con camarote. ¿Sabes que se gastó un billetoto ahorita yendo a Europa? No, señor. ¡Ah! ¿Qué? Suerte, y además de eso, compré justo en el momento en que se ofrecen esas cuestiones... Las ofertas. Me dirigió una oficina aquí de esas que hacen tráfico internacional. Entonces, yo nunca me imaginé, sino cuando ya lo vi al frente mío, ese es mi barquito, este. A la carga, dijo Vargas. Entré, cogí mi camarote, fui a un bar en donde habían puros unas mesas de una vieja fufurufo, entre la fufurufo, jugando naipe y chupando y, oiga, toda la salida de Suecia para entrar al Báltico y todo. Yo, yo, en el bar. Porque usted cuando dice, me quiero tomar una cerveza, me la tomo. A mí, ¿qué me importa quién me ve? Oiga, me han salido la última vez un señor en Quito que estaba comiendo. Vamos con un cuelcano que vive ahora en Quito, que fue inquilino de un departamento que yo tengo en mi casa, en Los Ceibos. Me invita y todo, vamos a comer ceviche. Aquí no se come, vamos que yo te llevo. Y vamos al jardín, allá en... Mon el Jardín. En Quito, y bueno, eran unos guayaquí, unos cholos de la península, los que manejaban el, ¿cómo es que se llama? El restaurante. No, entonces, ceviche. ¿Ceviche con qué me vas a dar? ¿Con una cola? ¿Con un jugo de naranja? ¡La de Bolívar! Vengo, yo cojo, me levanto y me voy, me compro dos cervecitas, compadre. Camino en medio de todo. Entonces viene un tipo ahí, ¡ja, ja, 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 ja! ¡Uy, que me indignó! ¡Que ya vas a chupar! No, no, me indignó. ¿Por qué? Me paré. ¡Él se estaba tomando, pues! ¿Y usted no podía tomar? Yo no puedo tomar. Me indigné. Yo no me ofendo. Usted se ofende porque yo me vaya a comer un ceviche, como lo comemos los guayaquileños. No, dicen nosotros también los quiteños comemos ceviche. Y ahora, pues, antes en Quito no se comía ceviche. A mí me lo vas a decir. Yo sí sé que, ¿cuáles eran las comidas de Quito? El ceviche recién entra en Quito, bien pasado los años 30. De ahí los primeros que fueron por allá, los italianos. ¿Usted es cevichero? Claro que sí. ¿Encebollado? No, señor. ¿Por qué dice encebollado estar el plato típico de Guayaquil? Porque, en primer lugar, fue un cliente mío el que inició eso porque estaban en Joroba. Gente de la provincia del Bolívar. Toda pregunta que le hago le ha pasado algo a usted y todo eso ya me... Del Bolívar. No es que si lo conocemos los guayaquileños, nosotros sabemos que... No hay Lito, ni Chucho, ni nada, que usted los cuenteaba en caravana. A mí no va a cuentear, doctor. Ah, bueno. Entonces, párame la mano, párame. Si usted no quiere oír lo que es aquí de los guayaquileños y hay... Pero el cebollado, ¿qué tiene que ver usted con la historia del cebollado? El cebollado nació en Guayaquil, pero hecho por unos paisanos. Eso es lo que nadie dice. Pregúntale a los historiadores. Ellos llevaban en Carretilla a vender en los años 50. Y este, en desesperación, cogían los tomates ya más podridos. Este era el encebollado. Yo lo conocí con... Yo empecé a comer en cebollado cuando lo vendían en balde aquí en Guayaquil. Iba uno por... En Carretilla, en Carretilla. Aquí corría todo el centro de Guayaquil. Iba por los barros. Pero Guayaco que no comía en cebollado. Y toda esa familia, toda esa familia, toda esa familia, cinche. Pelearon entre ellos cuando ya vino la plata. Hasta cuando estaban limpios. Era una familia perfecta. Pero ya después pelearon. A mí me tocó defender en mi oficina a la mujer de cinche. Guayaco que no come en cebollado no es Guayaco. Perdónenme. Teme que... Al arroz con menestra tampoco. ¿Tampoco comete rumen? No, señor. ¿Y qué es gourmet? Yo soy bife de chorizo. Yo soy parrilla, corte argentino. No uruguayo ni ninguno de esos hoteles. Oye, ¿en serio? ¿Guatitas tampoco? No, guatitas sí. ¿Qué le pasa? Las guatitas de rififí. Yo... O sea que arroz con menestra usted no come, doctor. No. Ni con chuleta, ni con pollo, ni con carne. La chuleta la tiro yo, la como yo, la corto yo. Pero ¿qué? Yo no como arroz. Muy poco arroz. Nunca. Ah. Nunca he comido arroz. Véanme dónde está la... Véanme dónde está la barriga. Claro. Está en forma. Usted sí come arroz. Yo sí soy arrocero. Párese. Yo sí soy arrocero. Párese. Arrocero. Ahí está todo. Ahí está todo. Está todo dicho. ¿No? Entonces, hay cosas, ¿no? Que... ¿Y cuando va al estadio, qué come? ¿O qué toma? Al estadio yo casi no come. A la señora le como algo, pero no... No, este... ¿No es frecuente? No, no, no frecuento mucho eso. Yo tengo mis sitios, mis huacas. Son pocas, pero son mis huacas. Yo nunca me olvido cuando éramos compañeros aquí en Super K y yo llego con una botella de agua. Digo, doctor, vea, una botillita de agua. Yo paro y dale a mis compañeros. Y viene un piquito y me dice, Agua solo tomo con whisky. Me dice, no me dé agua. No, yo no tomo agua. Ahí está, tampoco tomo agua. No tomo agua. Tampoco tomo agua. Siente con los jugos y las bebidas gaseosas. Y lo que uno toma. El agua de Guayaquil. Oiga, es agua de Estocolmo. ¿A qué hora me hiciste nacer aquí? Y me castigaste. Es agua de Estocolmo. Oiga, qué maravilla. El agua de los rusos. Pensa que yo lo... Mija, estudié en Estados Unidos en la Universidad de Gainville. Venía aquí. Y de Estados Unidos. Pasaba una semana enferma aquí. Yo lo he escuchado. El agua. Lo he escuchado usted en los programas deportivos en radio diciendo, ¿Quién? ¿Por qué me mandaste a nacer aquí? Y yo hubiera querido nacer en... Nombra ahí varias partes del mundo. ¿De verdad reniega usted haber nacido aquí? Con lo que yo veo aquí, políticamente, que lo del Ecuador no tiene equiparación con nadie. No, y yo sí lo he vivido. ¿Usted fue político también? Claro, perdí. Perdí las elecciones. Piquito fue candidato por el partido Pueblo, Cambio y Democracia. ¿Ya por qué año, doctor? No, yo fui por... Izquierda Democrática. Ya, a mí me ganaron las bailarinas, me ganaron gente que nunca en su vida había pasado por una facultad a la asamblea. Yo tenía una ley de seguro social que cogí la de Alemania, no, de Conrada de Náuer en Alemania. Y había, por locura, en mis ratos de ocio, adecuado... Sí, en serio, fue candidato, estaba en la lista. Yo gané. ¿Usted perdió? Bueno, entrábamos... Es que el ingeniero Fevere Cordero, si eran normales, ganaba todos los puestos. 20 puestos. Ganaba todos. Y a ustedes le ganaron bailarinas, showman, payasos y todo. ¡Uy, Dios mío! Pero usted era popular también, pues, doctor. Votaron por mí, pero votaban toda la lista de ellos y a lo mejor ponían un voto ahí. Me dijo un muchacho que era, que fue director de mesa, que ni lo conocí, ni lo conozco. Y se puede pasar delante mío, ya ni me acuerdo. Me dijo, nosotros poníamos con un voto de usted, todo, plancha completa. Nosotros queríamos irnos a comer a nuestra casa. Ya habíamos pasado todo el día... Oiga, pero usted también tiene fama de... Y en campaña electoral hay que aflojarse. Oiga, yo tuve amigos que perdieron plata en la campaña electoral y que algún día yo los voy a ver como los puedo resaltir. Porque yo llevo, entre una de las pocas deudas que tengo en esta vida, el reconocimiento, amigos míos que... Pusieron y se fregaron. Se fregaron. Se fregaron. Pero usted que es ahorrativo o tacaño. Ahorrativo. Ahorrativo. Sí, no, no, digamos, no es que sea tacaño, sino que no soy Gilberto. No soy, ni Gilberto, ni el idiota que quiere comprar alhajas, aunque no tiene para comer. Alhajado. Ahora los ladrones te bajan. Ya no puedes hacer tu jactancia. Claro. No. Tranquilo como Camilo. ¿Bambalina o orégano? No, nada me pongo. Nada me pongo. La única que llevo es a la virgen mía. Está ahí arriba de mi casa, no sé, el... Oiga, doctor. Le voy a hacer una pregunta aquí también chévere. La virgen de las carmelitas. Esa no le choré a nadie. Ah. La virgen de las carmelitas, pero... Sí, está. Ha... Lo ha salvado. Lo ha salvado. Ha visto cuatro continentes, ha visto. Oiga, voy a contar una buena. Esta pregunta va directa a Piquito. ¿Ya aprendió a parquearse? Porque yo venía todas las tardes a mi programa de radio aquí a Supercat y Piquito lo encontraba en una lucha por el parqueo porque no podía darle retro al automático. ¿Ya aprendió o no aprendió? No, no, no es retro al automático, sino que los parqueos normales en Suecia, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en Japón, en todo... Menos aquí. Menos aquí. Los parqueos... Aquí está la pared. Los parqueos deben de ser aquí. Aquí son así. Es este país. Yo les digo a los otros, ¿en qué país vives? En el Ecuador. O en el tuyo. Bien hecho. Esa es otra frase suya, bien hecho. Bien hecho. ¿Quién te mandó a nacer aquí? Oiga, doctor, a ver, hablemos rapidito aquí de ya lo que es fútbol. ¿Qué pasa con Barcelona? Bien hecho. Bien hecho. No me haga reír. Pero responde a una frase de esa suya. El problema de Barcelona es que, y siempre fue Barcelona así, hay muchos que llegan a Barcelona y el público, el periodismo, la vida los engríe. Entonces, Barcelona está lleno de engreídos. Barcelona, cuando ha tenido equipos de rebeldes, de resabiados, le ha ido mejor. Pero todos son engreídos. Pero todos son engreídos. Y el directivo enseguida... ¿A quién se refiere? ¿Al directivo o al plantel? Al plantel. Al plantel. Y el directivo enseguida sale corriendo. El chico lo besó, lo escupió a este o el otro le pegó, el otro insultó a la madre, gritó que es fácil sacar a limpio, que gritó lucha, las madres. Entonces, oiga, el árbitro estaba tan... ni se quiso presentar porque el árbitro no va a quedar como loco. ¿Por qué lo votaste? Porque insultó a la madre. Eso en cualquier parte del mundo es rojo. Es rojo. No. Entonces, y el directivo sale corriendo y lucha y pelea y manda abogados. Coge los abogados y anda que peleen los juicios a ver si gana uno. ¿Eso es Barcelona hoy? Eso es Barcelona hoy. Y tiene el mejor equipo del país. A los directivos. Yo me saco el salbre. ¿Usted es hincha del Patria, no? No, fui síndico del Patria. Síndico del Patria. ¿Y con qué equipo simpatizaste? Porque el Patria era del barrio Orellana. ¿Y con qué equipo simpatizaste aquí? Bueno, más con el Barcelona y Emelega. Ah, pero ya va a ponerse... Oiga, nosotros en el programa que entró allá, el que usted dice de dónde es el Pacífico. Si hay algo que admiro en usted, que usted no es bailarín. Usted es definido. No, no se me ponga a bailar. Oiga, en ese entonces era un guayas pichincha. Y los representantes, las banderas de guayas son Barcelona y Emelega. Le pique la comadre Emilio. Barcelona y Emelega. Entonces, nosotros íbamos por Barcelona y Emelega. Mauro era tremendamente barcelonés, no admitía nada. Si él pudiera haberle puesto una bomba al capo y se la ponía, y que no le falte un solo Emelecista, porque eso lo mataba. No, Aristides Castro en cambio era Emelecista. Sí, sí, sí. Emelecista a muerte, ¿no? Y yo reuní las dos condiciones, porque tenía la particularidad de que en mi barrio había más barcelonistas que merecistas. Entonces, lógicamente, teníamos un equipo que se llamaba Barcelona. Decía Pepe Murillo, que en paz descanse, bolsillo derecho Barcelona, bolsillo azul Emelega. Dice, yo como de los dos en el fútbol de mi ciudad. No, eso no va conmigo. ¿Y usted cuál es? Yo, con el corazón. El fútbol tiene corazón. Yo con el corazón. ¿Y usted qué lo tiene? ¿Partido en dos? Por Barcelona y Emelega. Sí, más por Barcelona que por Emelega. Emelega ha sido la bandera, el estandarte del fútbol guayaquileño en estos últimos años. Cuando hicimos el programa con Mauro, el programa tuvo éxito porque yo lo atropellaba al Emelega. Ellos decían, no, pues el Emelega es esto, es esto, es esto. Entonces, había la dupla ideal. Claro. Ideal. Entonces, muchas personas piensan que yo soy emenecista. Entonces, decían, la dupla ideal. Entonces, me acostumbré a eso. Yo he estado en los mejores y en los peores momentos, los mejores y los peores momentos, cuando ha jugado Barcelona y cuando ha jugado el Emelega. Doctor, y ahora que volvió el bolillo, ¿cuál es su opinión periodística? Yo esperaba a otra persona. Yo esperaba a alguien que se definiera. ¿Pero con qué billete traemos a otros si la realidad nuestra no nos da para...? ¿Pero por qué tenemos que traer un técnico ahora y estamos desperdiciando a Célico ahí que anda metido, dañándole el trabajo a los muchachos? Cuando Luigi Pescarolo lo está haciendo bien, el otro señor... ¿Pescarolo fue técnico? ¿Rodríguez? Luigi Pescarolo. Claro, Luigi yo sé, yo sé. Maneja la decisión. Y Javier Rodríguez. El otro. El Rodríguez. Manejan bien para justificar los celdos. Ponlo momentáneamente a trabajar en la selección. Doctor, la otra, ¿qué opina la liga profesional? ¿Usted contando? Yo le tengo miedo, yo me levanto todas las mañanas, yo siempre oro. ¿Qué? No. ¿A qué hora? De mañana, al levantarme... ¿Usted reza todos los días? No, rezar no, orar. ¿Orar? Orar es otra cosa. Orar es... ¿Usted va a misa entonces, todos los domingos? No todos los domingos, pero tengo la iglesia arriba. Pero yo al frente de su casa. Ya, la tengo arriba, entonces... Pero, cuando usted dijo oro, todos los días la gente se rió aquí, doctor. No, pues es que ellos son para limpiar el deporte. Bien hecho. Mándelos allá, capaz que el diablo no los acepte. Oiga, bueno... Porque ocurre que toditos son mejores que uno y toditos son dañados. Ya, liga profesional, usted, apenas le pregunté, me dice, yo oro todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hora? Porque yo le tengo mucho miedo. Le tuve miedo... ¿A qué? ¿A los cambios? A que sean 16. No tenemos para comer 10, 12. Y queremos ser 16. ¿En qué país vives en el tuyo? ¡Bien hecho! No, entonces quieren ser 16. ¿De dónde me han sacado? Ahora, no sé quién dijo, es que la FIFA exige 16 para una liga. ¿Y cómo no le haces caso a la FIFA cuando dice que no juegues a las 12 del día? Y sí juegas a las 12. Ahí hazle caso a la FIFA. ¿Por qué me la sacas a la FIFA? La FIFA, la FUF y la FAFA. Olvídese. Eso, déjelo ahí. Sí, y por ahí nace toda la corrupción del fútbol. En el fútbol yo he oído cosas peores que la penitenciaría cuando ejercía derecha. Oiga, pero dicen que la liga profesional es la que va a provocar el gran cambio que necesita el fútbol ecuatoriano. Yo le tengo miedo porque nosotros estamos viviendo una crisis muy aguda. Hay gente que no la siente, que ha estado mamando de la teta del gobierno. Ellos no sienten, ellos preguntan qué es crisis. Pero yo veo que la crisis está a todo nivel de comerciantes pequeños, de comerciantes grandes, de grandes industrias, de grandes empresas, de canales de televisión, de medios de radio, de importadores, de exportadores. Entonces hay una crisis aguda en este país. No hay capacidad de compra. Doctor, usted es un tipo muy tradicional. Y si no hay capacidad de compra, ¿cómo vas a hacer una liga profesional? A eso iba. Usted es una persona muy tradicional, muy clásica de nuestro periodismo y de nuestro fútbol. Usted viene del fútbol que mencionamos ahora, con el que dice ahora que ya somos muchos y no hay dinero. ¿Cómo vas a pagar? Usted viene de la era de la televisión abierta a los tiempos que vivimos ahora, televisión codificada y que todo es pague por ver. ¿Cuál es su opinión? Aquí no hay pague por ver, todavía no. Aquí lo que hacen es como todas las personas, tenemos necesariamente para mantener nuestra vista al mundo actual, coger y suscribirnos a una de estas empresas cable operadoras. Que me da el servicio y veo el fútbol ahí. Ya. Pero voy a ver el fútbol mío. Ponle la de Bolívar, a no ser que sea Barcelona o MLE. Que el resto no. Veo Real Madrid. Ahorita me estoy perdiendo con usted, ya debe de dar 4 a 0. No, veo Real Madrid, veo el Barcelona, veo el Bayern Mún y veo... Oiga, qué país es que yo, en Estados Unidos, me encanta Estados Unidos, esa es televisión completa. No, usted va a un restaurante y... ¿Y a quién no le gusta de acá? ¿Usted cree que yo voy a ver, tírate al agua con Burriquito o párate tú, que son los equipos míos, los que no tienen... ¿Qué hacen colecta para pagar a los árbitros y que salen y que se retiran? Pero esa es nuestra realidad, pues, tenemos que aceptarla y aportar a lo nuestro para mejorarla. Esa realidad la mejoramos siendo selectivos. El que no puede, no puede. Y el que puede, debe de apoyar para la grandeza de nuestro fútbol, para tirar para arriba. Si usted consigue, ese es nuestro fútbol, y consigue a nuestro fútbol meterle todos los plomos para abajo, lo mata nuestro fútbol y mata lo poco que se puede rescatar. En un mundo que está cambiando tanto, que está evolucionando tanto, ¿por qué Marcos Hidalgo es cerrado y reacio a las redes sociales? Porque las redes sociales... Doctor, ese es el mundo de hoy. Sí, pero en ese mundo de hoy hay muchos, este... Bueno, lo voy a... Pero usted sabe, desacreditados, que ellos se valen para coger y gritar todita sus estupideces. Y hay gente que sigue esa cuestión. Eso para mí... ¿A usted lo han sacado en redes sociales montos de veces? ¿Sí lo ha visto? No, no, no paró, no paró balón. ¿Pero sí ha visto? Aquí, que me cogen... Ya, no paró balón. Y sirven para dañar, más que para crear algo positivo. No le dan buen gusto. Para dañar. Muchos cobardes están metidos ahí para hacer bulla. Ahí, este saca... Hay una famosa suya, hay un gif... Una que dio la vuelta por todo lado. No sé de dónde la tomaron. ¿De aquí adentro? Pero estábamos hablando de otra cosa. Ya pico, usted lo cogen de pie. De otra cosa, de otra cosa. Había una en que yo estaba haciendo yuca, que estábamos trabajando ahí con Bestermen. ¿Cómo hace yuca? Haciendo yuca, pues... Normal, normal Rita Leconberry, del barrio Orellano. Pero puede ser que estén diciendo sangre de campeón. No, que sangre de campeón. Yo hago yuca como ya es la yuca en toda parte del mundo. Entonces, la cogieron y la hicieron viral. Entonces, un señor que vino y me llamó por teléfono y todo. Oye, Piquito, es conocido mío, no amigo, pero maneja un banco. Dice, cada que viene uno de esos aquí a fregarme a mí, que con préstamos y todo. Yo cojo mi celular, pongo la imagen tuya ahí haciendo yuca. A ver, ¿qué es lo que quieres? Un préstamo. Entonces, tú me has, ¿cómo es que se llama? Eliminado a mí el problema de tener que estar dando explicaciones. ¿Por qué no tiene Twitter usted, doctor? Siendo un personaje en nuestro periodismo. Por eso mismo, porque no... ¿Que joden mucho? Sí, no, no, no. Sino que a mí me dijo Juki Chiriboga que quería que yo saque esto y que si no ella lo sacaba, que lo saque, que no sé cuánto, para ver cuánto es el reflejo de lo que estás haciendo en el canal. Yo, lamentablemente, no vivo de eso. No. Entonces, en el Twitter, enseguida, se toman la arbitrariedad de poner cosas que realmente no corresponden. Y son pura chismografía, y chismografía no positiva. ¿Celular sí tiene? Claro que es. Ah, claro que es. ¿Pero trabaja con el celular, todo? Claro. ¿O lo básico nomás? No, no, yo con el celular, mientras yo no me meto en las redes. Y tuve hasta que cerrar la que yo más utilizaba, que era WhatsApp. ¿Cerró WhatsApp? Sí, señor. ¿Y por qué? Porque tenía ya problemas con mi familia. ¿Hasta con mi familia? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Su número lo repartió por todos lados? No, no, yo no sé cómo hacen, pero lo cierto es que llegan una serie de cosas. Ah, ¿el WhatsApp? ¿El WhatsApp? Pues supuestamente el número de WhatsApp es personal y reservado. Así, todo. O sea que... No, yo tengo que tener tranquilidad primero en mi familia. Yo sé, doctor, pero estamos dentro de una actividad que evoluciona día a día, como es el periodismo, donde la tecnología nos obliga, nos exige. Usted no puede quedarse más atrás con el tema redes sociales y tecnología. No, no. Yo, la tecnología me sirve a mí para leer España, Inglaterra, Francia. Para eso, a eso sí, yo lo ocupo. Y ahí salen peladas bonitas también. No lo ocupo en eso. ¿Tampoco? No, no, no lo ocupo en eso. Es más, en lo que se refiere a este, de la comunicación actual. Yo me manejo, me manejo y hasta aquí no he tenido necesidad de cambiar mi estilo de vida y mientras yo tenga ese estilo de vida, perfecto. ¿No? El día que, ojalá mis médicos me puedan decir a mí, sabes que tienes dos años, tienes tres años. Cojo mis cosas, las arriendo y me voy a vivir los últimos años de mi vida en Buenos Aires, en Londres, en Madrid, en Nueva York o en París. Yo le iba a decir, yo le iba a decir, doctor, sus últimos años voy a servir a Montañita. No, vayan los montañeses, los montañeses que vayan allá. Y yo no tengo vicios mayores. ¿Cuáles son los suyos, sus vicios? El fútbol, el fútbol es el más arraigado de todos los vicios que tengo. ¿No tiene ningún otro más? Tomarme una cervecita que nunca está de más, pero de cuando en cuando, que no le hago daño a nadie. Iba a ver una pieza en la calle Ayacucho y paso al lado de unos señores que tenían una tina llenecita de hielo y de cerveza Budweiser. Budweiser es una cerveza mundial. No, entonces yo pasé a ver mi ese y todo. La calle era repuesto a Ayacucho. A Ayacucho, me vacilaron allá. Entonces al regreso me dice, oiga, tómese una cervecita. No le digo, ando, pero no se toma una cervecita, me desprecia. ¡Táe! Entonces, abrí mi cerveza y me la tomé. Entonces, ¿cómo es que se llama? Llévese otra más, porque yo ya tenía el mecánico que me estaba esperando para llevar la pieza. Este, tómese otra más que no sé qué, que no sé cuáles. No, la verdad es que ya puede pensarse mal alguna. ¡Trae! Entonces me cruzo la calle y estaban viendo unos viejos idiotas allá. ¿Sí? ¿De tomar fotos? ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, entre ellos! Sí le dije. Sí, hijo. Yo puedo tener también ciudad. Esta es la que me la tomo en París, en Londres, en Nueva York, en Buenos Aires, en todos lados. Y no hay ningún idiota que también haciéndolo pueda criticarlo aún. Yo no lo estoy ofendiendo a usted. Oiga, doctor. Se quedaron fríos. Porque enseguida los mecánicos, oiga, tenía un pueblo ahí para ganar las elecciones. Tenía un pueblo atrás mío. ¡Sí! Oiga, esos tipos se quedaron en una pieza. En una pieza. Pero ya que hice elecciones, ¿no lo han vuelto a llamar para ser candidato? Me ha dejado, sí, pero me ha dejado una marca. A mí me ponían primero y me pusieron segundo. Ya cuando ya estaba... ¿O teme que le vuelven a ganar a las bailarinas? Ganan. Ganan. ¿En qué país son las elecciones? Ecuador. Bien hecho. Bueno, la verdad que me he divertido con esta entrevista. Doctor, si tiene que definirse, Piquito Hidalgo que se defina, ¿cómo se definiría usted? Bueno, yo soy definido por los médicos. ¿Los médicos? Claro. ¿Cómo? Neurótico depresivo. Y yo corto todito eso por mi espíritu, por mi manera de ser, por mi... Y todo, pero cuando yo caigo en depresión, me toma muy fuerte. Entonces, salgo. No, yo conozco todos los sitios de Guayaquil donde se puede pasar bien. Entonces, voy al Cabo Rojeño y salgo nuevecito. Chao. Bueno, hemos conversado con el doctor Marcos Hidalgo Andrade aquí en Tarjeta Dorada. ¿Quién te dijo darle la entrevista a Tarjeta Dorada? Porque de aquí nos van a dar material para comentar, para hablar. Esta entrevista no se edita. Por si acaso, doctor, esta entrevista va tal cual como lo hemos conversado aquí. Aquí no se edita. Tarjeta Dorada de Golden Bear muestra el personaje tal cual como es, sus revelaciones, lo que conversa, lo que comparte con todos nuestros seguidores. Así que, doctor, súper agradecido por su tiempo y por esa espontaneidad que es tan propia de usted y que todo el mundo la admiramos. Ojalá, pues, no me revuelquen sus redes. Ya, no se preocupe. Las redes no lo van a revolcar. Gracias a ustedes, queridos seguidores de Tarjeta Dorada. Nuestro programa Tarjeta Dorada de Golden Bear. Tengo un importante mensaje para todos, como siempre, cuando estamos ya por despedir nuestra entrevista y tiene que ver con Golden Bear. Tanto el doctor Marcos Hidalgo. ¿Qué carro tiene ahora, doctor? ¿Cuál de ellos? Ah, perdón, no, pero dígame en cuál anda usted, el que usted rueda más. Ahorita estoy rodando en uno que le tengo miedo porque me da unos problemas. Un Skoda, tengo un ópiro que es... Pero, ¿cuál es el que se define como el piquito móvil? ¿Cuál es? Donde yo salgo ya a cosas que, para jactarme, el ópiro, porque el ópiro es el Mercedes de Asia. La Mercedes cruzó con la Kia y los Kia, yo los vi, los Kia coreanos hechos en Alemania, ruedan en toda Europa. Usted sabe hasta de cosas automotrices. Claro, y es que yo acabo de venir, estuve en Suecia, estuve en Finlandia, estuve en Rusia y estuve en Turquía porque vengo de, ¿cómo es que se llama? De Estambul. Y veía yo ahí los carros estos. Bueno, ¿cuál es el ópiro? El ópiro es el Mercedes que corre en Europa, porque en Europa... ¿Cuál anda más ahorita? En el ópiro. Ópiro. ¿Y ese carro tiene hielera o no tiene hielera? No, no. ¿Serapio? Serapio. No tiene, mis otros carros tienen incluso para dónde poner el vaso. Yo manejo un bar con, 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 con carros, pero... ¿Ah, si tienes? Sí, yo sé cuándo en algún sitio donde podamos descansar en la playa que esté el carro cerrado... ¿Y cuál tiene su jabita? Que no, que no se mueve ahí, este, como alguna cosa cuando no estoy... ¿Pero su jabita si tiene guardada por ahí en algún carro? No. ¿Tampoco? No, no. ¿Su pescuesona, nada? Nada, no me gusta. Bueno, perfecto. El vehículo del doctor Marcos Hidalgo y el que nosotros nos transportamos a la producción de tarjeta dorada... Usa Gol 12K 5W 30 Full Sintético, manteniendo el motor limpio y potente 100% comprobado. Golden Bear con su fórmula de ultralimpieza API SN Plus puede proteger esos y muchos otros motores. La ultralimpieza para tu motor único en Ecuador con API SN Plus... Golden Bear con la fuerza del oso. Gran abrazo para todos los seguidores de Tarjeta Dorada de Golden Bear. Nos reencontraremos en una próxima oportunidad, la próxima semana, con más invitados de lujo, del calibre y de la estatura... ...del que hemos tenido hoy y con el que hemos compartido una hora espectacular. El doctor Marcos Hidalgo Andrade, el popular Piquito Hidalgo, aquí a corazón abierto en Tarjeta Dorada. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Despídase con una frase suya. ¿A quién? Aquí a los seguidores. A todos los seguidores. Bien hecho.